¿Has oído hablar de Recinnova? Se trata del encuentro número uno sobre innovación, internet, creatividad y emprendeduría y este año se organiza en Madrid los días 15 y 16 de junio. Es un encuentro en el que se dan cita líderes de opinión, emprendedores, directivos, inversores, académicos y bloggers para compartir experiencias, ideas y proyectos. Queremos regalarte una de las tres entradas que sortearemos el próximo lunes 13 de junio en la Escuela de Organización Industrial. Para participar solo tienes que mencionarnos en Twitter incluyendo los hashtags invitado y LRI11 o dejarnos un comentario en nuestro muro de Facebook. Es una gran oportunidad. Puedes seguirnos en las redes sociales.